Si pensara en mí, en mi interés o en el interés de los partidos del gobierno, el otoño ofrece indudables ventajas. Algunos de los proyectos más importantes de esta legislatura están a punto de concluir y entrarán a pleno rendimiento en verano, como el Metro de Málaga, el tranvía de la Bahía de Cádiz o el propio Hospital Militar de Sevilla, entre otros muchos. Y no oculto que me hubiese gustado inaugurar esas obras y llegar a unas elecciones con esa satisfacción personal de haber consumado proyectos en los que creo y que creo son muy positivos para los ciudadanos. Pero celebrar elecciones en otoño impide que Andalucía arranque el 1 de enero de 2023 con un presupuesto aprobado. Eso solo se puede conseguir celebrando las elecciones autonómicas en el mes de junio. Por ello, quiero anunciar que he firmado el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral. Las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 19 de junio. Se trata de una decisión muy meditada, muy reflexionada, muy complicada de tomar, por cierto, y que he tomado después de escuchar diversas opiniones y pensamientos y siempre pensando en el interés de Andalucía por encima de cualquier otro interés. Una decisión de la que he hecho partícipe a los líderes de las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Andalucía. Celebrar elecciones en junio nos permite estar trabajando en los meses de julio y agosto, aprovecharlos para constituir el Parlamento y formar gobierno. No hay tiempo que perder. No podemos perder ese tiempo. Así, además, el gobierno que salga de la junta tendrá tiempo suficiente para elaborar los presupuestos de 2023. Unos presupuestos muy necesarios, porque nos van a servir para afrontar con mayores garantías los tiempos difíciles que vivimos. Mi deseo es que las elecciones cuenten con la mayor participación posible y considero que la fecha del 19 de junio es la más adecuada para ello.